Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro, que no quiero olvidarte Y dicen que no, que ya no estás, y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto Y que esperaré, tu nombre aleje, para no caer en mis manos Puede echarme atrás, caer, puedo pero no lo haré Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay tiempo que se dé, que no hay nadie que lo mire Que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez tú me salía Que no hay una caída, y que se cierran las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti No nos queda ese plan imperfecto Y esas ganas de vernos a vosotros El idioma que tú y yo sabemos Que tú cuento bien bien Y te esperaré Tú no te alegres Tú no te alegres La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás, caer, puedo pero saltaré Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay un tiempo que se quede Que no hay nadie que lo mire Que yo soy de ti Y este tiempo que se quede Y esta vez, y esta vez no me saliría Que no te crees de la carita Que no te crees de la cerveza Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se cierren las heridas Y todo es por ti Y todo es por ti Y todo es por ti Y esta vez Si pudiera quedarme callando